¡Suscríbete! 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 ¡Auxilio! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo, señor! ¡Agárralo, que me romo mi vuelta! ¡Ladrón! ¡Venga! ¡Agárralo! Pero bueno, ¿tú estás loca o qué? Mira, sigue a este tipo. ¡Rápido! ¡Rápido! Vaya, vaya, pero... si me cayó un angelito del cielo. Mira, déjate de piropo, ¿sí? Y sigue a este tipo si no quieres que este ángel se convierta en demonio. ¡Rápido! ¡No! ¡Que espera! ¡Arranca, por favor! ¡Arranca, que se va! ¡Rápido, por Dios! ¡Rápido, por Dios! ¡Vaya! ¡Espera, espera, quédate! ¡Estás loca! ¡No, pero no puedo dejar que se ve mi bolsa! ¡Bueno, pero quédate tranquila! ¡Quédate tranquila! ¡Yo me encargo! ¡Que se escapa, abuelo! ¡Apúrate! ¡Se va, apúrate! ¡Párenlo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Es tópido! ¡Idiota! ¡Ey, ey! ¡Mira tú! ¡Ay, no! ¡Hay sangre! ¡Hay sangre! Escúchame. Dios santo, ¿qué hice? ¿Qué hice? No puedes estar muerto, por favor. Por favor, despierta. Despierta. ¡Despierta! ¿Sigues enojada, Betty? ¿Y tú qué crees, eh? Mira, Lorenzo, si yo... Lo que me faltaba. Ahora llegó la insoportable. ¿Dónde está Gabriel? Tenía una junta y salió de la estación. No puede ser. Nunca puedo encontrar a mi novio. Gabriel se fue a tomar un café al centro comercial para verlo de un patrocinio de su programa. Con unos ejecutivos. O ejecutivas. ¡Ay, auxilio! Por favor, si pesa, auxilio. Alguien que me ayude, despierta. ¡Por Dios, auxilio! Ay, pero ¿por qué no hay nadie cuando... Ya, ya, ya. Por favor, no pidas ayuda. No estoy tan mal como parece. Que te estabas haciendo el tonto para asustarme, ¿ok? Estoy vivo con la puerta abierta Esperando a que tú vuelvas ¿Podemos hablar? ¿A solas? Lorenzo, mientras... Yo voy a buscarte un antiveneno para cuando termines de hablar con Raquel. ¡Ay! ¿Qué quieres, Raquel? Quiero preguntarte, como amigo de Gabriel, ¿qué eres? Si sabes si Gabriel tiene otra mujer. No una. Muchas. Gabriel tiene muchas admiradoras. Y todas dicen que lo hablan. Ay, no estoy para bromas. ¿Sabes o no si Gabriel tiene otra mujer? Pues no, no lo sé. A mí no me ha dicho nada y... Y no acostumbro a meterme en los asuntos privados de mis amigos. ¿Y no piensas que Beatriz y Gabriel... Mira, ni lo digas, ¿eh? Beatriz solo es amiga de Gabriel. ¿Y cómo puede estar tan seguro? ¿No viste cómo me trata? Puede que esté celosa. O puede que tú seas muy antipática, ¿no? Y si estoy seguro de que Betty y Gabriel no andan, es porque ella me ama. ¿Te ama? Ay, Lorenzo. Pobre de ti. Ay, ojalá que no le hagas caso, porque Beatriz es muy poca mujer para ti. Bueno, y para cualquier hombre. Bueno, ya me voy. Chao. Chao. Es justo. Yo hasta llegué a pensar que estabas... Apóyate aquí. ¿Muerto? Pero no, el niño se la está dando de cómico. Espera, espera, espera un momento. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Una desconocida se me atraviesa en el camino, casi la atropello, se monta en mi carro sin mi permiso, me obliga a que persiga a un tipo que supuestamente le robó su cartera, recibe un golpe por su culpa y ahora encima me quiere regañar. Pero, ¿quién te crees que eres, ah? Eh, yo... Discúlpame, de verdad, de verdad, disculpa. Lo siento mucho. Lo que pasa es que... Es que yo acabo de ver a Ricardo... Yo acabo de ver a Ricardo besándose con Amparo. ¿Mañana? Bueno, mañana mande las refacciones. Gracias. Oye, ¿tú qué? ¿Y las balatas? ¿Qué balatas ni qué nada, Lucho? Bueno, pero... ¿Qué pasó? Ay, Lucho. Daniel. Daniela me descubrió con Amparo. Lo acabo de perder para siempre, Lucho. Estoy seguro. Yo no puedo creer lo que me está sucediendo. Yo me siento como en una pesadilla, ¿sabes? Ricardo y Amparo besándose, ¿te imaginas? ¡Ricardo y Amparo! ¿Qué Ricardo y Amparo se estaban besando? Sí. Mira, y dime una cosa. ¿Quiénes son esos Ricardo y Amparo? ¿Ella? Mi amiga. ¿Qué tal mi amiga? Y él, nada más y nada menos que mi novio. Bueno, lo era. Lo era. Porque de ahora en adelante va a ser mi peor enemigo. ¿Qué voy a hacer ahora, Lucho? No quiero perder a mi Dani. Es que en serio no lo puedo creer. Nunca imaginé que Amparo y tú estaban cuchiplanchando. Ay, Ricardo, Ricardo. Tú sí que estás loco. Pensé que de repente tenías alguna Moby Dee con una desconocida, pero ¿con una amiga de tu novia? Ya, 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 ya. ¿Te pasas, oye? Ni me lo digas. ¿Eh? Soy un idiota. ¿Sabes qué es lo peor? Que la culpa de todo la tiene Amparo. Ya preparó la trampa para que Danila nos encontrara besándonos. Bueno, pues conociendo a Amparo no lo dudo. Ella siempre hace lo que sea para conseguir lo que quiere. Bueno, ¿qué puedo hacer, Lucho? ¿Qué me aconsejas? La neta, la neta. Sí. Ruégale a Dios para que Danila no se consuele con otro hombre. Lucho, gracias. De nada, güey. Pero al menos soy sincero. Ya. Yo amaba a mi novio. Y estaba esperando como una tonta el momento para casarme con él. Imagínate, hasta, hasta estaba pensando en dejar mis estudios para trabajar y así juntar dinero para poder casarnos. Pero el dinero era una excusa. La verdadera razón por la cual no nos podíamos casar era porque él estaba con otra. Dios santo, ¿acaso puede haber algo peor que, que eso? Que, que la persona que tú amas te esté engañando con una de tus amigas. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué es lo peor que hay en este mundo? Tener a un perro guardián como tú siempre acosándome. Porque tú a mí no me cuidas, me acosas. Yo solamente sigo las órdenes de tu padre. Don Manuel no cree que te metas en broncas. Y si no te detengo, ¿quién sabe qué le hubieras hecho a Rita? Es que Rita lo hizo a propósito. Se puso ese maldito tatuaje nada más para molestarme. Claro que no. Ella ni se imagina que tú tienes ese ridículo trauma del tatuaje. ¡No es ridículo! Mató a mi madre ese tipo. ¿Puedes entender eso? ¡No te hagas el tonto! Seguramente fuiste tú el que le contó lo del tatuaje a Rita, ¿no? Con eso de que te encanta la chava, ¿no? Pero eso sí, Charlie, si quieres conservar tu empleo y seguir siendo mi amigo, te vas a olvidar de ella, ¿me entiendes? Algún día me las vas a pagar todas juntas, Aristeo Borgia. La verdad es que ese Aristeo está bien loco. Claro, que cuando quiere, puede ser encantado. Sí, hace rato que no le daban uno de sus arranques. Pero qué onda con mi tatuaje, o sea, nunca lo había visto reaccionar así. Bueno, ¿quién sabe? Además, si supiera que es un tatuaje temporal de esos que se te quitan en días. O sea, no entiendo. ¿Sabes qué? Por fastidiarlo, cuando se me borre me lo voy a volver a poner. Ay, no seas mala onda. Ya párale, ¿no? Además, puedes meter a Charlie en problemas. Por eso lo hago. Me encanta cuando Charlie está enojado o triste porque así lo puedo consolar. Ya me tengo que ir, es tarde. ¿Tarde para qué? Pues tengo que ver a Raquel, quiero saber si por fin Gabriel le propuso matrimonio. Cierto. Vamos. ¿Ya se van? Sí, pero te veo esta noche. Nunca voy a dejar a Rita así tenga que matar al imbécil de Aristeo. Es increíble que una relación de dos años se vaya así, nada más. Como si nada, la basura, se acabó. Sí, claro. Es que dos años es mucho tiempo. ¿Y quién sabe desde cuándo me estaba engañando? No, 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 pero eso es algo que nunca vamos a saber. Yo sé. Eso no se puede saber. Además, yo que me iba a imaginar que... Ay, Dios mío, qué vergüenza. Yo, ¿yo qué hago contándole mis cosas a un desconocido? Eso mismo me estaba preguntando yo. Ya, ya, pero no llores, ¿sí? No vale la pena. Mira, seguramente ese tal Ricardo es un tonto por andar con otra por ahí teniendo una muchacha tan linda y tan dulce como tú. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ya yo te he fastidiado bastante y ni siquiera sabes mi nombre. Daniela. Yo me llamo Gabriel. Ya me importa. Bueno, ya. Basta de la lloradera y... y de lamentos. La vida continúa, ¿no? Sí, sí, claro. Y yo creo que debería acompañarte al doctor porque estás herido. Acá. Sí. Sí estoy herido, pero... herido del corazón. La vida eres tú. La vida es tú. Gracias por ver el video.